Hola, hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos una vez más a los Hobbies de Yola. Hoy, antes de empezar este video, quiero mandar un saludito y mi agradecimiento a todos ustedes que están haciendo que este canal crezca un poquito más cada día. De todo corazón se los agradezco. También mi cariño y mis saludos van para todas esas chicas que yo las veo en los grupos en Facebook y que ven mis manualidades, mis videos, que los comparten y hacen sus lindos comentarios. De verdad, a todos ustedes también todo mi agradecimiento y mi cariño por todos esos detalles tan lindos que tienen conmigo. Bueno, pues para ustedes va dedicado este video. Espero les guste esta manualidad de hoy y vamos a empezar. Bueno, vamos a necesitar un espejo del tamaño que ustedes tengan por ahí. También vamos a necesitar unas tijeras, una regla y un lápiz. También un pincel. Vamos a necesitar una servilleta o puede usar también tela. Podemos usar cualquiera de las dos. También vamos a necesitar bastantes rollitos de papel del baño, un recipiente, elementos de decoración. Vamos a necesitar una pintura acrílica. En este caso es un anticuador, pero si no lo llegas a tener, puedes usar pintura acrílica en color café oscuro. Si te gusta el terminado que voy a hacer. También vamos a necesitar un trapito, ya saben, viejo, para reciclar. Ahora, cartón, en este caso yo voy a usar uno de cereal, cola blanca, pistola de silicón. Chicos, como primer paso vamos a agarrar el espejo. Lo voy a voltear para que no moleste el reflejo. Y lo vamos a dibujar en el cartón. Vamos a dibujar la silueta de esta manera. Aquí ya está marcado. Después vamos a marcar con la regla un centímetro alrededor de la línea que marcamos. De la línea que marcamos hacia arriba. Esto por todo alrededor. Los vamos a unir. Ahora, en la parte superior del cartón, lo que vamos a hacer es que vamos a dibujar una parte, una curva más grande, más alta. Aquí es donde estaban los puntitos, pero no lo vamos a marcar aquí. Lo vamos a subir un poco y vamos a bajar, a continuar con la línea. Para que nos quede de esta manera. Esta parte aquí y abajo. Y lo vamos a recortar. Bueno, ya recortado nos tiene que quedar una figura más o menos como esta. Bueno, y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a agarrar el pincel y el anticuador o el color café chocolate. Y lo vamos a pasar por toda la orilla del cartón, de esta manera. Así por toda la orilla. Con un trapito vamos a darle al cartón para quitarle el exceso y difuminar la pintura. De esta manera. Que nos quede así, difuminado. Bueno, y ahora vamos a pegar el espejo en esta parte del cartón. Yo voy a utilizar silicón líquido. Este es en frío. Y lo ponemos bien centrado en el cartón. De esta manera. Bueno, ahora vamos a agarrar otro pedazo de cartón. Y vamos a poner la misma silueta donde está el espejo. Para volver a dibujarlo. Y lo vamos a recortar. Bueno, chicos, ya que tenemos el cartón de nuevo cortado. Y vamos a darle también por los bordes. Pero en esta ocasión también lo vamos a pintar todo por este lado. Pero bien marcaditos primero los bordes. Ahora vamos arrastrando la pintura. Vamos a agarrar un trapito. Y vamos a quitar el excedente y a difuminarlo. Vamos a difuminar bien el color. Y que parezca madera. Terminado. Es precioso. Bueno, chicos, para el siguiente paso vamos a agarrar uno de los rollitos de papel de baño. Lo vamos a aplastar. Y vamos a cortarlo para hacer un corazón. Para que nos quede así. De estos vamos a necesitar cinco. Cinco corazones. Ahora, vamos a agarrar otro rollito. Este lo vamos a partir por la mitad. Y nuevamente hacemos un corte a la mitad de nuestro doblez. Y lo que vamos a hacer es que lo vamos a doblar. Y vamos a hacer corazones, pero de este tamaño. Entonces, para que vean la diferencia. Dos tamaños diferentes de corazón. De estos vamos a hacer muchos. Ya depende del largo que tenga tu espejo. Bueno, ahora el siguiente paso es agarrar la servilleta con la tela. También lo puedes hacer con tela y queda exactamente igual. Lo que vamos a hacer ahorita con la servilleta también lo puedes hacer con un pedacito de tela. Pero yo te voy a hacer el procedimiento con servilleta. Vamos a agarrar la servilleta y vamos a quitarle la hoja esta que traen en blanco. Vamos a hacer lo mismo que hicimos con el cartón. Vamos a cortar corazones, pero los vamos a cortar más chicos para que quede un pedazo de cartón. Vamos a cortar este corazón a la mitad para la servilleta. Como está doblada, vamos a poner nuestra plantilla de esta manera. Para que la línea recta quede justo en el doblez de la servilleta. Y de ahí nos vamos a guiar para cortar nuestros corazones. Entonces, así al momento de abrirlo, ya nos queda el corazón aquí. Y nos va a quedar justo lo mismo que vamos a hacer con el grande. Vamos a agarrar un envase, le vamos a poner cola blanca. Le voy a agregar muy poquita agua. Apenas nada más para que se diluya. Lo revolvemos. Vamos a tomar el cartón. Vamos a poner la servilleta encima. Ubicándolo bien. Ahora mojamos el pincel en la mezcla. Y del centro vamos a ir poniéndolo sobre la servilleta y todo el cartón. Para que pegue muy bien. De esta manera. Y ahora del otro lado, igual. Del centro para afuera. Ya que lo tenemos así, vamos a doblarlo para adentro. A que se junte la parte inferior, la puntita. Y esta la vamos a ir doblando de esta manera. Así. Aquí podemos usar el mismo pincel. Nada más con cuidado porque todavía está fresco. La servilleta. Entonces lo puedes hacer después también. Así nada más. Una dobladita. Y vamos a dejar secar. Esto lo vamos a hacer con todos los pétalos. Igual con los chiquitos. Bueno, mientras dejamos secar nuestras piezas, vamos a agarrar el trapito. Un trapito viejo. De preferencia que sea de algodón. Para que absorba bien la cola blanca que le vamos a poner. Y vamos a cortar tiritas. Vamos a cortar tiritas que no sean muy anchas. Bueno, yo aquí tengo ya mis tres tiritas. Voy a agarrar unas pincitas de estas. Y voy a ponerlas aquí. Y lo que vamos a hacer es que vamos a hacer una trenza por todo el largo de las tiritas. Una trencita normal. Vamos a agarrar un envase, un recipiente, lo que tengas. Vamos a agregarle cola blanca como le hemos hecho en otras ocasiones. Y le voy a poner tantita agua. Para diluir un poquito la cola blanca o la cola vinílica como le llamen. Voy a revolver. Y voy a meter ahí mi trencita a que se empape muy bien. Ya que vemos que está muy bien, que se ha empapado muy bien. La vamos a poner a secar. La vamos a acomodar. Que se noten que es una trencita. Bueno, ya que se nos han secado nuestras pececitas. Lo que vamos a hacer es volver a agarrar el anticuador o el café. Con lo que hayamos estado usando. Igual. Como hicimos con el cartón. Vamos a ponerle en todas las orillas. Marcarlas bien. Y ya que terminamos, empezamos a pasar lo que nos sobre de pintura y que esté en el pincel por encima de todo el cartón y de la servilleta. Y luego con un trapito, igual. Quitamos el excedente. Tallándolo. De esta manera. Y eso lo vamos a hacer en todas las piezas. Ahora le vamos a aplicar. Puedes aplicarle una capa de pegamento blanco, cola blanca o de algún barniz que tengas para proteger el cartón y que brille nuestros pétalos. Así los vamos a aplicar en todos los pétalos. Y los vamos a dejar que se sequen. Y bueno, mientras dejamos que se sequen nuestros pétalos, vamos a agarrar un cartoncito, una tapita para dibujar una circunferencia. Y la cortamos. De esta manera. Y bueno, ahora vamos a agarrar nuestra pistolita de silicón y vamos a formar la flor. Ya saben, puede ser con cinco o seis pétalos. Eso ya depende de ustedes, de qué tamaño, de qué la quieren hacer, qué tan grande o qué tan chica. Le ponemos silicón y esperamos un ratito para que se seque bien. Bueno chicos, ya que tenemos la flor terminada de esta manera, yo voy a reciclar un arete como pueden ver y lo voy a poner de centro. Entonces voy a agarrar mi pistola de silicón. De esta manera. Para que nos quede así. Bueno chicos, ya que se nos han secado todas estas piecitas que hicimos, Ahora lo que vamos a hacer es que las vamos a unir de dos en dos. Vamos a poner silicón en uno de los lados. Y luego con unas pinzitas para no quemarnos, apretamos de esta manera, un poquito. Y así las vamos a ir uniendo de dos en dos. Para después pegarlas en el espejo. Bueno chicos, y ahora lo que vamos a hacer primero es ubicar la flor grande que hicimos. La vamos a ubicar en esta parte. Vamos a ponerle silicón aquí. Vamos a aplicar silicón. Y ahora vamos a ir ubicando los petalitos de esta manera, para cubrir toda esta parte de aquí del cartón con silicón en esta parte de aquí. Y así. Igual sosteniendo un ratito para que pegue bien. Y sigue. Igual. Lo más pegado posible para que no se vea el cartón de aquí abajo. Después vamos a ubicar la flor más chica. Bueno, así es como va quedando de este lado. Lo mismo vamos a hacer de este. Hasta cubrirlo todo. Bueno chicos, y aquí les presento ya el trabajo terminado. Como es que quedó nuestro espejo. Y bueno, comentarles rápidamente algunos detalles que no incluí en el video porque ya lo hemos hecho en otras ocasiones y no quise hacer este video muy largo. Como fue, como pinté la trencita, pueden ver otros videos que aquí les voy a dejar el enlace para que vean como se pinta. Si acaso no has visto como pintamos esto en otros videos. También comentarles que, bueno, ya ven aquí como está la flor, la flor de arriba y la flor más chica que pegamos también aquí. La trencita se pegó con silicón también. Igual. Todo es pegado con silicón. Y también darles, comentarles rápidamente también por si quieren hacerle esto para colgar. Con un fierrito, haces los agujeritos del cartón ya que lo hayas pegado, pero antes de pegarle la flor. Vas a hacer esto. Y le vas a meter un alambrito, lo vas a enrollar como aquí, nada más. Y ya después empiezas ahora sí a pegar la flor de arriba y todo lo demás. Pues bueno chicos, yo espero que les haya gustado la manualidad del día de hoy. Ya vieron, muy económico, como cambiamos un espejito sin chiste y le hicimos este precioso marco. Si tienes alguna duda o comentario, por favor, házmelo saber ahí en la cajita donde vienen los comentarios. Yo con mucho gusto te contesto las dudas que puedas tener. Entonces espero verte en mi próximo tutorial. Gracias. Bye bye.